Queridas amigas, bueno, un vídeo que yo voy a disfrutar muchísimo, lo disfruto todo, pero este más porque va a ser un color que yo, del que estoy enamorada y que siempre os digo que tenemos que usar que es el azul marino, pero además muy especial para todas aquellas que queréis vestir muy cómodas que no os gusta llevar demasiado tacón, queréis ir planitas, confortables o sea, un día, un vídeo para el día a día, muy muy cómodo, muy sport, pero con ese toque chic que tanto nos gusta bueno amigas, es que no sé si os he comentado hoy que nos vamos de crucero, sí, 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 sí en el vídeo de hoy nos vamos de crucero otra vez, nos vamos en un velero, un velero como el que tenemos aquí de puerto en puerto con todo nuestro glamour y todo nuestro estilazo y antes de embarcar, que tengo allá la tripulación maravillosa que ríete tú de la isla esa de las tentaciones, comparado con la tripulación que yo llevo pues el primer outfit, el de montarse antes, el de embarcar outfit de embarcar, bueno, yo sé que os va a encantar el conjunto que yo llevo porque además, el conjunto que yo llevo os va a dar un truco de cómo ir vestidas sport muy fácil, muy fácil y que quede muy elegante siempre que queráis que un conjunto quede muy elegante, tenéis que ir a un solo tono os lo digo siempre, en este caso, en este caso, el tono que yo llevo es el blanco, ¿vale? y solo lo rompo con el cardigan que llevo, azul marino, de rayas azules marino y blanca los zapatos que llevo también son azul marino, es decir, llevo una combinación de dos tonos muy en el estilo navy, que es el que estamos viendo hoy, ¿no? blanco entero para que me marque una línea de color en el cuerpo y ahora el cardigan es el que me va a romper y los zapatos los he dejado a juego, ¿qué pasa? que voy, voy muy elegante, voy muy navy voy con mis perlas, que también pegan mucho con este estilo pero podríamos decir, bueno, pero vas un punto aburrido, Nuria ¿qué harías tú para darle un poquito de vida a este conjunto? que para mí ya la tiene, ya está perfecto pero bueno, se le puede dar más vida bueno, pues rompería con algún accesorio podría romper con una pulsera que fuera de un color podría romper con una horquilla en el pelo pero también puede romper con una cartera en este caso, he cogido la cartera Lilium Roja y eso hace que le dé ese punto chic, ese toque que necesita el conjunto para no ser aburrido el conjunto, conjuntazo sé que vais a amar este cardigan yo ya me lo he quedado o sea, porque yo soy la tonta de los 6 de rayas marina y blanca tengo montones en mi casa, tanto en invierno como verano y por supuesto este va a mi colección es que me encanta y además es suavito, caído, maravilloso y después tiene este punto de que te lo puedes abrochar o sea, te lo puedes así anudar como a lo tonto, ¿no? pero también lo puedes llevar suelto y lo dejas así como caído es súper agradable el punto es precioso además tiene, la Rebeca tiene los caladitos estos blancos y por supuesto es una prenda de Nuria Cobo 100% estilo Nuria Cobo bueno, la etiqueta que además le va muy bien para romper también en rojo la etiqueta cardigan marinero no se podría llamar de otra forma que está ya única cardigan marinero no sé si se ve la etiqueta se ve, ¿no? vale que está ya única y bueno las medidas las tenéis en la web y el conjunto que llevo dentro que os lo voy a enseñar quitándome el cardigan vale el conjuntazo conjuntazo que llevo dentro es un pantalón que yo creo que es un básico que hay que tener bueno, vamos a ver el tema de los pantalones blancos ojito y cuidado tienen que ser telas muy fluidas muy caídas si tiene campanita como este abajo mejor si el bajo queda muy bajo para que le metamos un tacón mejor porque si no el blanco nos hace más gordita ¿vale? entonces un blanco apretado estrecho de tobillo una tela rígida chungo va a ser mucho más difícil que si cogemos un estilo de pantalón así este es de máximo duty lo compré ayer su etiqueta es esta ¿vale? otra cosa importante cintura alta para que nos dé el máximo tramo y nos estilice lo máximo posible ¿y qué haría yo con este pantalón si me lo quiera? vaciaría los bolsillos también ¿vale? para que no no me marcara no me señalara nada el pantalón y el top que llevo que es una maravilla suave delicioso lo he comprado en intimisim ¿vale? que siempre tiene un mogollón de top lenceros chulísimos este es 100% seda además el que llevo hoy y esta es la etiqueta pues aquí tengo un conjunto básico para romper con lo que quiera con todo tipo de chaqueta en este caso lo hemos roto con el cardigan marinero pero os voy a enseñar en un momentito como lo puedo romper con más cosas bueno chicas misma idea misma base segundo conjunto ¿no? o sea para que veáis que teniendo una serie de básicos en el armario cambiando los complementos y alguna prenda podemos ir haciendo conjuntos diferentes esto que llevo yo hoy es súper comunión ¿vale? es como muy navy muy muy Tommy Hilfiger muy ese estilo como de college también americano británico un poco ¿no? y el estilo marinero que está muy mezclado ¿no? de hecho esta chaqueta ahora en el mismo conjunto blanco lo que he cambiado han sido los complementos he cambiado bueno la cartera he mantenido la misma pero he cambiado el zapato que llevo el maravilloso modelo uno de los que más están triunfando el modelo ideal está con estupendo porque no es excesivo bien sujeto al pie y de punta para estos pantalones de campana ancha que es como quedan bonitos bueno pues he cambiado el zapato ideal y he cambiado y me he puesto la super chaqueta después la vais a ver otra vez pero como es esta chaqueta como es la chaqueta la clase que tiene y el estilazo bueno la chaqueta es todo el estilo del conjunto así de claro ¿vale? ahora bueno la chaqueta la etiqueta de la chaqueta perdón es bueno le he puesto Tommy a la chaqueta porque es muy Tommy Hilfiger ¿no? pero cuando Tommy se viene arriba y se va a la graduación ahí es la chaqueta Tommy Chic ¿se ve la etiqueta? la chaqueta Tommy Chic ¿se ve o no? en la talla S ¿vale? yo llevo una talla S ahí S, M y L ¿vale? bueno pues este estilo de chaqueta ahora yo muy arreglada iría como para una comunión pero bueno esta es la típica que te pones después con unos vaqueros y vas que te mueres de hecho después os la voy a enseñar yo la voy a enseñar con otros conjuntos ah y lo último que me quedaba por deciros es que las perlas que he utilizado en el conjunto marinero como esta chaqueta es más clásica y aparte yo voy clásica por dentro o sea voy como más arreglada me acartonan un poco ya me hacen un poquito señora mayor no queremos señora mayor ni loca entonces ¿qué hacemos? pues nos quitamos las perlas aquí en este caso si nos quitamos si os dais cuenta yo las perlas las he llevado con otro collar que pone love porque hoy es el día de los enamorados y tenemos que brindar con nuestros cuerpos al lado por el amor o con nosotros mismos vamos bueno la he puesto con otro collar como más informal para quitarle importancia a ese rollo perla muy arreglada de señora mayor ¿vale? por eso la llevaba así pero en este caso como la chaqueta ya es muy vestida y el conjunto es muy vestido y no quiero echarme ni un mes más de mi edad sino al contrario que nosotras vamos para atrás las melanes vamos para atrás me quito las perlas ¿vale? y queda mucho mejor bueno una misma idea esta vez en vez de sobre el blanco sobre el negro nos vamos a un conjunto entero negro tenemos como una paleta de pintores negro sobre la que dibujar otros colores y que mejor que dibujar con este caftán maravilloso que ya conocéis que traje antes de navidad se agotó y bueno he podido conseguir que vengan algunos y estos ya son los últimos los digo chicas para que no os quedéis sin él el caftán Marbella por supuesto Marbella vamos ya que estamos de puerto nos vamos a Marbella bueno lo mismo la misma historia cogemos un conjunto básico el pantalón que llevo es de máximo duty esta es la etiqueta de máximo duty el top que llevo es de mango que tengo aquí la etiqueta creo de mango ¿vale? top de mango de estos lenteros me quedo un poco chico porque es una IKS aquí me he pasado y sobre esto ah bueno los zapatos también los he cogido negro para todavía reforzar esa sensación de altura de línea larga negra ¿vale? que este es el modelo lirio no es el modelo lirio no lirio ah no el otro era el ideal es que mi equipo me está soplando claramente porque no me ha colado bueno es que quiero hacer un inciso sobre esta sandalia ¿vale? sobre esta sandalia quiero hacer un inciso el año pasado traje esta altura de sandalia y voló la repetí una y otra vez porque no es la sandalia mega alta sino que es la sandalia mediana porque encima llevas la plataforma y al final tú de inclinación del pie llevas nada esto es más cómodo que una zapatilla de estar en casa esto es lejuanet esto es sujeto mono vamos que me la puedo poner para trabajar lo que quiero decir o sea aquí tenéis vuestra sandalia lirio para ser felices desde la primavera hasta que entre el otoño fantástica ¿vale? la hay en muchos más colores bueno pues sobre esta paleta negra yo me voy a echar ahora el caftanazo dorado ¿vale? aparte de que llevo pues una cadena dorada una pulsera le da un poco de vida con los complementos ¿te mueres? bueno lo mismo es que me estoy haciendo muchos cambios para que os para que pilléis la idea ¿no? quien quiera blanco blanco quien quiera negro negro ya dependiendo de lo que nos veamos más favorecida o los dos como pongo armario en nuestro armario cuando no sabemos qué ponernos vamos a una prenda estrella en este caso la chaqueta Tommy sería la prenda estrella sobre el fondo básico negro ¿no? y queda así de vino nada más que cambiar los zapatos que llevo los rosas oro que los tengo trillados y la cartera que se la he puesto en oro en este caso pero bueno muy perfecta para un cóctel una cita cualquier cosa una cena de noche una cena de diálogo enamorado lo que haga falta bueno chicas aperitivo de media mañana en el puerto vamos a tomarnos el primer martini con alegría bueno con alegría y con total comodidad porque hay que ver lo mona que es la camisa azul marina yo siempre digo que el azul marino es un color oscuro por lo tanto nos va a favorecer pero que no da un contraste tan fuerte como el negro que a veces nos hace demasiado triste no el azul marino nunca entristece siempre favorece y además queda muy elegante porque esta es margarita tú se la echas a otro color y dices esta mujer parece que se ha ido a jaguar con tanta flor pero se la echas al azul marino y queda chulísima queda súper mona y encima queda elegante bueno la camisa es una monería bueno estas telas rígidas que nos gustan a nosotras acartonadas vamos que no puede ser más fluida la camisa y es de nuriacobo.com de mi firma y cuya etiqueta se llama camisa margarita aquí me he comido yo mucho la cabeza para ponerle nombre a la camisa camisa margarita aquí tenéis la etiqueta y la llevo sobre para darle contraste vamos me la he puesto también con banqueros y queda muy bien pero bueno para darle contraste he cogido unos pantalones de estos de o sea estrechitos a veces se me va pero es porque tengo tres mil cosas en la cabeza unos pantalones estos tipo pitillo que enseñan el tobillo además esto tiene un nombre pero ahora mismo no me acuerdo ¿vale? unos pantalones estrechitos en color crudo y en color blanco estos son de máximo de útil ¿vale? y esta es la etiqueta son un poco elásticos estos pantalones hombre son estrechitos esto no es para cualquiera este pantalón quiero decir que a lo mejor es mejor cogerlo en azul marino o una tela un poco más holgada esto la verdad que pero son comodísimos porque son elásticos y no aprietan nada son una maravilla y para reforzar este rollo look sport muy cómodo tal bueno me da un modelo que amamos en Uriacobo que siempre está tanto en invierno como en verano y es un imprescindible y un básico de la colección como es el sleeper acuario cómodo donde los haya lejuanet es que no me lo dejo nunca en ningún o sea estoy todo el día pensando en él lo llevo cada vez mejor lejuanet a su amor los pies comodísimos y encima es chic y monísimo lo hay en un montón de colores mira os lo enseño también en nube y os lo enseño no lo he traído bueno lo hay en bugambilla que es precioso pero no no está aquí y en beige también ideal con oro que te va con todo o sea es que es una monada me podría haber puesto además cualquiera de los tres colores porque si me pongo el nube también le da un toque y te queda que te mueres o sea queda buenísimo vale bueno el mar tiene estas cosas a veces se echa el viento hay más oleaje hay que ponerse un impermeable chicas bueno llega la primavera y como son de ideales estos impermeables que no dan calor pero que si para este tiempo revuelto que tenemos hasta que llega mayo o junio nos acompañan con la ropa sport y vamos que te mueres de mona este impermeable no puede ser más mono es el impermeable navy bonito de Nuria Kogo aquí tenéis la etiqueta del impermeable navy bonito se ve hoy creo que se ven si si se ve la etiqueta que se ve la etiqueta y luego hay me parece que hasta la talla XL me parece XL y y es muy bonito y que estoy a veces ultra saturada bueno y me lo voy a quitar entonces estoy con mi impermeable azul marino un clásico que hay que tener en el armario pero es que lo que llevo debajo que os voy a enseñar esto es el A, B y C de la moda navy vamos o sea el suéter con mis rayas marineras y los botones dorados de capitán o sea este día que te muere vamos o sea que no nos estamos complicando estamos yendo a los básicos pero hay que ver no os parece a vosotros yo por lo menos cuando voy a comprar ropa lo difícil que es encontrar muchas veces los básicos que son los que más nos salvan cuando vas a buscarlos no los encuentras bueno suéter monísimo suavito su manguita su botoncito dorado delicioso y además sobre todo súper juvenil tan juvenil que esta vez sí le he puesto perlas le he puesto perlas en el cuello y le he puesto perlas como pendiente y queda súper mono y queda súper juvenil este es el suéter suéter navy de nuriacobo.com y que también lo hay en varias tallas en S y en M creo que lo hay es chanchito en la S viene grandecita viene grandecita pero queda muy mono que no quede mega ajustado los mismos pantalones de máximo duty que me están sirviendo de base para todo y un zapato que estáis adorando ya que ya he tenido que repetir porque ya había algunos colores agotados que es el modelo cookie uno de los que más éxito están teniendo es comodísimo súper clase estiliza un montón por la puntera que tiene tiene este tacón como de 4 centímetros 4 y pico mega cómodo por lo tanto con pantalones capri ya me ha salido el nombre me han soplado mi equipo pantalones capri como este quedan genial con una falda queda genial o sea es que queda genial con un pantalón de pata ancha de elefante que queda que te muere un pato bueno muy top muy simple y muy top quizá por lo simple que es es tan top este conjunto una semana más se va a subir al podio de las prendas ganadoras de la temporada el cardigan de punto suave o no sé como se llama lo hemos tenido en varios en varios colores no es el cardigan de punto lo de suave lo añado yo porque lo llevo puesto y este es el cardigan de punto marino porque ya lo hemos tenido en varios colores todos sabotados y ahora esta semana viene el marino como no bueno no tengo nada que explicar del cardigan que no veáis ya queda bien con todo simplemente si vas a sport por ejemplo siempre os digo chicas cuando estemos con nuestros pacos no nos dejemos ir o estemos nosotras solas en casa tampoco hay que dejarse ir porque es que si te dejas ir tú ya te ves peo tú ya no aquí hay que controlar el estado de ánimo nos venimos arriba como dice mi hijo Alejandro Saltito nos ponemos una buena música como me pone mi hijo Alberto a mí que me pone una música maravillosa y nos vestimos monas cómodas pero monas llevo los mismos pantalones de Massimo Dutti llevo un top blanco de Massimo Dutti esta vez controlad los largos porque a lo mejor no queréis que se os vea esta parte de aquí necesitáis un top más anchito eso ya tenéis que ir viendo bueno este es que lo pillo de rebaja lo vi ayer pero es que me gustó y lo he traído es de Massimo Dutti etiqueta está aquí y está rebajado vale la única prenda de rebaja que he traído pero es que me venía como anillo al dedo mis mismos cookies zapatos marinos mis mismos cookies buenísimos y ahora me echo el cardigan por encima me cojo mi copita de vino me pongo una buena música y a disfrutar y un momento que antes de cortar este conjunto ganador sí que os quería enseñar que cuando vais bicolores podéis romper lo estamos haciendo todo el tiempo y en este caso os enseño el maravilloso preciosísimo comodísimo modelo acuario yo estoy un poquito enamorada del modelo acuario eh lo confieso pero es porque lo tengo lo tengo del invierno pasado y este invierno me lo he vuelto a coger y es que me he harto de andar con él me encanta vale pues aquí lo único que he hecho es que a un conjunto muy sobrio y sencillo le he metido una chispa de colorada llega la recepción en medio del crucero claro es que estamos de viaje y cuando llegamos a un puerto está todo el mundo deseando saludarnos y nos han encargado nos han encargado no nos han nos han hecho una recepción en casa del embajador de allí de la isla de turno de Grecia vale entonces hemos parado y vamos un poquito más vestidas pero sencillas dentro del estilo de la gente del mar que somos así muy sencillos ¿no? a la recepción del embajador y cogemos esta chaqueta de torbellino de lunares es que me ha venido como anillo al dedo para la camisa tan ideal de cuadros bichis que llevo que es de Nuria Cogoy fenomenal ya sabéis que yo soy una adicta a las chaquetas muy entalladas ¿vale? pues ya mi Paqui de torbellino de lunares que yo le doy la enhorabuena porque sé que está muy feliz hoy que es el día de los enamorados y hasta ahí puedo leer pues enhorabuena Paqui pues me ha mandado esta chaqueta que me encanta ¿no? tiene un celeste precioso súper joven que te lo pones con lo que quieras maquero un vestido para una comunión te mueres de mora que queda y sobre todo a lo que vamos este tipo de chaquetas de solapa y botones tienen que ir muy entalladas da igual que nos apriete que no podamos mover los brazos prácticamente porque es que después la chaqueta estira y así es como vamos mona así que no la queremos más ancha ¿no? chaqueta de torbellino de lunares os voy a decir la talla que llevo porque después me lo preguntáis por las redes pues no sé la talla que llevo sí llevo una XS así que me queda entacada vamos una XS muy mona pero es que debajo mira como voy si es que estoy cada vez más joven como una rosa es lo que tiene el amor que te mantiene joven bueno top bichí como me gusta a mí un cuadro de bichí desde que era chica y no he dejado la afición vamos es que es monísimo además como altito y como apretadito por aquí y estas pangas que son ideales bueno el top a mí me encanta me parece una monería la etiqueta del top os las enseño ahora mismo la etiqueta del top es esta y se llama camisa bichí bonita porque aquí todos los nombres son bonitos chí cuqui y mono vamos buenísima bueno me la he puesto con uno de los pantalones que ya empezamos a recopilar de esfera porque yo ya como me conozco yo ya llego a esfera y ni me los pruebo sé que me queda bien la talla 38 de este tipo de pantalón de esfera y aquí tenéis la etiqueta ¿vale? esta es en azul marino y para terminar ya de completar esta felicidad que yo tengo cuando voy a la recepción en la isla griega al lado de mi paco que lo quiero yo que es mi cuerpo ¿qué es lo que me falta a mí? ir con unos zapatos muy cómodos porque si no si no se te estropea la cara por eso llevo uno de los modelos más longevos de mi colección que nunca puede faltar el modelo Cosmos chicas las que no hayáis probado el modelo Cosmos lo digo ya esto es una maravilla porque esto además es que te queda mono te queda vestido con los pantalones capri ideal con una falda con un vestido con una comunión para todos los días monísimo cómodo para reventar oye y llevas un tacón que es otra figura la que te hace recomendación total bueno comunión otra comunión total sobre el blanco y el azul marino que te mueres sé que este va a ser uno de los jerseys que se van a agotar porque es que no puede ser más mono os acerco para que veáis como son como estos petalitos de punto que lleva suavísimo con estas mangas anchas bueno súper elegante en total luz blanco zapatos azul marino que son los mismos que llevaba antes y cartera lilium azul marino esto para reventar bueno que se me había olvidado el nombre como siempre este es el jersey 6 súper estiloso una delicia fin de fiesta marinero como debe de ser vamos momento de ponernos guapísimas bueno vaya conjuntazo fácil de llevar monísimo una falda súper reconvertible después con zapatos planos en este caso la llevo con un tacón dándole un aire más arreglado pero la podría llevar perfectamente con zapatos planos bueno la falda es ideal con sus bolsillos su elástico celeste preciosa es de Nuria Cobo por supuesto y la etiqueta de la falda la falda se llama falda cool celeste la tenéis aquí además súper cómoda de llevar la llevo con el top de intimissimi primero que os enseñé y una cartera dorada para darle un aire muy arreglado como por la noche hace fresquito nos ponemos ese pañuelo maravilloso alrededor del cuello de Nuria Cobo o sea amigas cuántas veces he dicho que no podemos vivir sin nuestro pañuelo azul marino que es lo que más favorece a la cara ya lo tenéis en Nuria Cobo y nos vamos tan felices bueno chicas voy corriendo que me muero porque tengo que hacer los saludos a mis seguidoras por Dios y hoy le toca a Maribel del Mercado de Madrid que estuvo en la tienda a Ana León de Jaén que también estuvo en la tienda a Pepa Martínez que estuvo en la tienda y es de Martos de Jaén a Ana María Gallardo de Sevilla que pasó por la tienda y a Gloria Muñoz y Cristóbal de Málaga bueno pues para todo ello un besazo y mil gracias de parte de mi equipo de parte mía recordaros que todas estas maravillosas prendas que tenéis las tenéis todas en Nuria bueno todas estas maravillosas prendas las de Nuria Cobo que están mezcladas con otras y los zapatos y bolsos los tenéis en Nuria Cobo punto con lo más rápido ir a la web para comprar sabéis que es lo más rápido que después se agotan pero si necesitáis ayuda os atendemos en los teléfonos 628 93 61 11 y en el 954 21 13 24 el primer teléfono es Whatsapp también ¿vale? los vídeos en mi canal de Youtube Nuria Cobo podéis suscribiros y recibir los avisos en Facebook y en Instagram mil besos para todas y muchas gracias por estar ahí feliz semana y feliz día de los enamorados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!